Ya tenemos la primera imagen del bebé de Leslie. Por fin tenemos las primeras imágenes del nacimiento del bebé de Leslie E. Polinesia, gracias a su último video donde muestran que, después de muchas complicaciones, Leslie E. pudo dar a luz a su bebé, pero parece que ocurrió algo que no esperaban para nada. Todos sabemos que tuvo complicaciones en su embarazo por lo que su bebé tuvo que nacer prematur. Esto hizo que al nacer no pudiera llevárselo a casa luego de unos días, sino que tuvieron que poner a su bebé en una incubadora. Para quienes no sepan para qué se usa esto, es para los bebés prematuros que nacen de 7,8 o incluso 6 meses. El bebé de Leslie E. tuvo que pasar un mes dentro de una de estas incubadoras, por lo que no pudo llevarlo consigo. Si nació en diciembre, tuvo que quedarse al menos un mes para que todo estuviera correctamente. O sea, que debe llegar a casa justo en este mes de enero, por fin. Esto lo sabemos porque Leslie E. subió una historia diciendo que su bebé está por llegar a casa. Además de esto, Leslie E. por fin, luego de un mes. Nos ha dado la primera imagen de su bebé por primera vez. Como vemos en la foto, se ve la mano de Leslie y la mano de su bebé, y se puede ver cómo su bebé le toma la mano. Esta imagen parece ser de cuando su bebé ya llegó a casa, al menos eso parece. Leslie E. nos escribió lo siguiente, Gracias, mi vida, por llegar a este mundo, enseñándome tanto en cada momento, desde que estabas en mi pancita, con todo mi amor. Te abrazo siempre. Eres el regalo más grande que me ha dado la vida. Te amo, mi hermosa bebé. Esta es la primera foto que podemos ver de la bebé Polinesia. ¿A ti qué te parece? Dime lo que piensas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.